...un corte para ir y para volver. O sea, a Maxi de la Rioja no le sorprende, digamos, que haya alguien, una persona que maneje alcoholizada. No me sorprende, Cata, porque pasa de hecho... Y yo me gustaría decir esto, que el tema de lo que es la educación vial se puede implementar más seguido, porque uno ve que cuando va a sacar el carnet de conducir tiene que hacer una cierta cantidad de meses para volver a prender ese examen. Estaría bueno que esto sea un poco más seguido y también las campañas sean también un poco más masivas, porque es un mensaje que cuesta entender, cuesta. Sí, perdón, quiero destacar una cosa, o sea, tenemos La Rioja, en Río Gallegos, La Pampa, Tierra del Fuego, acá en la Ciudad de Buenos Aires, digo, a nadie le sorprende, no hay ninguna provincia en donde diga, no, mira, acá por lo menos no se maneja en pedo, no. No, y además también está bueno recalcar que uno se puede bajar de un auto si uno ve que el conductor está alcoholizado o drogado, digo, es importante eso. A mí me ha pasado de no conocer al conductor, pero sí que sea amigo de alguien, y bajarme, pero digo, acá vamos a chocar, entonces también es importante saber que uno puede decir, che, no, para, me bajo y bajémonos y hablar con los amigos y no quedas mal por querer bajarte un auto de alguien que no está capacitado, digo, también recordemos eso. Y esto va para los pibes, pibas, pibis y también para los adultos, porque la verdad es que no hay edad para los imprudentes.